¡Luz, espérame! ¡Yo sí! Sí, parece que estamos conectadas porque hemos llegado al mismo tiempo. ¡Claro que yes! ¿Vamos al salón? Ok. Hola Luz, ¿nos extrañaste? Tranquila Luz, si Melisa y Carola te quieren hacer algo, tendrán que pasar por encima de mí. Hola Carola. Hola Melisa. ¿Cómo están? Espero que bien. ¿Saben? Yo las extrañé. Dice que nos extrañaste. ¿Nos estás bromeando? No, lo digo en serio. Cuando ustedes no hacen bullying, tienen buenas participaciones en clase. Hasta a veces son divertidas, pero todo eso lo arruina con sus maldades. No creo en tus palabras, Luz. Eres una mentirosa que hizo que nos pena. Lo siento, pero como ustedes me siguieron molestando después de lo de la chicha, no me quedó otra opción que contarle todo a la directora. Antes nos llevábamos bien. ¿Por qué ahora me molestan de esa manera? Tal vez sus papás y mamás se pelean en casa y tienen otros problemas familiares. Por eso se vienen a desquitar acá. La única que tiene problemas aquí eres tuyoso. Y esa es tu cara. Para mí fueron tres días de vacaciones en casita. A mí, mi mamá me llevó a comprarme ropa y zapatos nuevos. También fuimos al cine con mi hermana. Pensándolo bien, te doy las gracias, Luz, por haber hecho que nos suspendan. No puedo creerlo. Ustedes son más frescas que las lechugas que compra mi mamá en el mercado. Sea como sea. Espero que todo vuelva a la normalidad. Nos vemos adentro. Esta vez, esa pulpina de la cumbia va a saber lo que es bueno. No pararemos hasta que expulsen a Luz. O ella misma se quiera ir de tanto a sufrir. Muy bien, niñas. Terminen de copiar lo que está en la pizarra. Y no se olviden que mañana tenemos trabajo grupal. ¡Sí, Miss! ¿Qué pasa, Caro? ¿Qué buscas? ¿Dónde está? ¿Dónde está qué? Miss, yo traje mi tablet hoy, pero se me ha perdido. ¿Cómo? La dejé aquí antes de salir al recreo. Qué extraño, Carola. Pero esto se resuelve de la manera más rápida posible. Todas, por favor, se ponen de pie y ponen sus mochilas sobre las carpetas. Nada se puede perder en el salón, por favor. Esta era una ola tranquila. Y ahora, un problema tras otro. Miss, yo nunca le robaría algo a mi mejor amiga. Tenemos que revisar a todas por igual. Es lo justo y lo correcto. ¿Será verdad lo que dice Carola? Yo no le creo ni lo que come. A ver. Miss, a mí no me gusta tomar prestadas cosas ajenas. Muy bien, Josie. ¿Tu turno, Luzárate? No te me da. ¿Esta tablet es tuya? Miss, le juro que yo no sé qué hace esa tablet en mi mochila. No jures en vano, Luzárate. Miss, Luzá quería llevar mi tablet a su casa. Es una ladrona. Yo no soy ninguna ladrona. Yo tengo mi propia tablet. ¿Para qué querría otra? Entonces, ¿por qué la tenías escondida de tu mochila, la nona de la cumbia? Silencio, silencio, por favor. Miss, Luz sería incapaz de agarrar algo que no es suyo. Salvo la tablet de Carola. Es una chora. Chora, 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 chora. Ya, basta. Por favor, niñas. Luzárate. Coge tus cosas y a la dirección ahora mismo. Pero, Miss, yo no he agarrado nada. No soy una ladrona. A la dirección, Luz. Y cuando escucho tu voz se alegra mi corazón porque tú eres mi vida y pequeña ilusión Luz, Zárate, ¿otra vez aquí? Yo a ti te conocía por ser un alumno ejemplar con buenas notas y una excelente conducta. Pero lo que acaba de pasar en el aula es inconcebible. ¿Tomar la tablet de tu compañera y meterla en tu mochila? Eso es robo. Yo no la robé, Miss. Se lo juro. Entonces, ¿cómo llegó la tablet a tu mochila? Voy a tener que llamar a tu papá. ¿Aló? ¿Sí? Buenos días, señor Zárate. Le saluda Marta Ospina, directora del colegio de su hija Luz. Hola, señora directora. Dígame, ¿pasó algo con mi hija? Sí, ha ocurrido algo muy grave. No se preocupe que no tiene nada que ver con la salud de su hija. Ella está en perfectas condiciones. Es más, la tengo sentada frente a mí. No se preocupe por eso. Pero necesito que venga cuanto antes. Sí, claro, claro. Voy al colegio de inmediato. No se preocupe. ¿Pasa algo, hijo? Me llamó la directora del colegio de Luz. Quiere hablar conmigo urgente. ¿Te lo ha pasado algo con Lucecita? No me quiso decir. Pero me ha dicho que vaya. Anda rápido, hijo. No voy a hacer que Luz esté en problemas. Sí, sí. Me cambio y voy al toque. Disculpe, más bien. Voy a tener que retirarme. Lo siento mucho. Señora directora, mi hija no es ninguna ladrón. Esas costumbres no se practican en nuestra casa. Mi esposa y yo le inculcamos valores a Luz. Debe haber alguna confusión, algún error. Claro que es un error, papi. Yo no cogí esa tablet. Señor Zárate, tiene la prueba frente a sus ojos. Todo el aula fue parte de este bochornoso hecho. Hemos revisado todas las cámaras de seguridad de los pasillos y de los lockers para asegurarnos que el aparato electrónico no haya sido sustraído del casillero de la alumna Carola. Esto ocurrió en el aula. ¿Y han revisado las cámaras del aula? Dentro de los salones no contamos con cámaras, señor Zárate. La tablet fue encontrada dentro de la mochila de su hija y ese grave hecho merece una sanción. No, no, no. Yo no la robé. Directora, por favor, créame. Tranquila, menor. Todo va a estar bien. Debe haber una explicación. Señora directora, mi hija no roba, mucho menos miente. Luz siempre ha sido una excelente alumna, lo reconozco. Pero eso no quiere decir que no se puede equivocar. Es parte del desarrollo de una persona. Lamento informarle, señor Zárate, que voy a tener que suspender a su hija por tres días. ¿Suspender? Señor Zárate, por robo debería de expulsar a Luz del colegio. Está claramente escrito en el reglamento del colegio que se le entrega a todas las familias al inicio del año escolar. Les estoy haciendo un favor. Carola y Melisa, ellas están haciendo todo esto, se están vengando de mí porque la suspendieron por hacerme bullying. Lo que dice mi hija tiene sentido. ¿Y si ha sido una broma pesada de esas niñas? Le pediré a la profesora que converse con estas niñas, pero eso no revierte la suspensión de luz. Y solo quiero abrazarte, mi niña bonita. No quiero ir más.